que este ámbito de la democracia universitaria, el ámbito de la asamblea universitaria y del gobierno, se ofrece como casa para recibir al primer debate presidencial en el interior del país. En ese contexto y en el total respeto a la existencia, al patrimonio histórico, estamos haciendo algunas obras de adecuación para convertirlo en un verdadero set televisivo. Como verán hay espacios diferenciados, se han prolongado la boca del escenario para que los seis candidatos puedan trabajar con comodidad. Estamos actualmente en una tarima que la va a utilizar la prensa. Está el sector de invitados que tiene también acceso y egreso diferenciado hacia los laterales y en el sector posterior van a haber una serie de tarimas que van a permitir la televisación por la vía pública o de la TV pública. Lo que digamos es que más va a llamar la atención a los que estamos acostumbrados de ver el paranismo es que se tienen que quitar las butacas para convertir, como decía usted, esto en un set de televisión y es algo provisorio. Sí, por supuesto. Nosotros veníamos de un proceso de restauración de la sala. Después van a apreciar que todos los cielorrasos fueron restaurados, que el edificio se lavó en la caja muraria con una técnica de última generación que es el crío lavado, es un lavado en frío. Todas las butacas se retapizaron, los pisos se pulieron, pero hicimos la excepción de preservar una serie de butacas que las extrajo la universidad y que están debidamente depositadas. Y una empresa contratista, una vez pasado el lunes del debate, vamos a volver a la condición ideal y vamos a dar la garantía de que todo esté como con el esplendor que tuvo cuando se inauguró el edificio.